Televidentes, ¿qué tal y qué rico saludarlos de nuevo en este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad? Hoy nos pondremos al día con el tema del empleo y también con el tema normativo que empezó a regir a partir del pasado mes de julio y por eso estoy en compañía del inspector de trabajo, Eugenio Sánchez. Bienvenido, Eugenio, a este espacio para que nos pongamos al día con esa normativa que precisamente tiene una variación con jornadas laborales, con algunos ajustes que también se deben de contar a los televidentes, la ley 2101 de 2021 que precisamente busca que se reduzca la jornada laboral sin tocar los salarios de las personas que trabajan y finalmente que dicta también algunas disposiciones especiales. Bueno, buenas noches a la audiencia del canal comunitario, muchas gracias Alejandro por la invitación a su espacio y lo de siempre, siempre atento a las invitaciones que se me hagan de acá para conversar con ustedes y con la comunidad de todos estos cambios en la legislación del trabajo, que es importante que la comunidad y especialmente los trabajadores conozcan. Entonces, no sé, hablemos un poco sobre esta nueva ley, la ley 2101 del 2021, que establece la reducción de la jornada de trabajo, la jornada máxima legal que hoy está en 48 horas, una reducción que establece la ley en 42 horas, 42 horas semanales. Eso sí, pero con una implementación paulatina porque se entiende que esto implica unos cambios graves en los modelos de producción del país o en las empresas y que de alguna manera entonces hay que adecuarse a estas nuevas disposiciones de manera paulatina. Bueno, precisamente el objetivo de esta ley dice textual, la presente ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. ¿Cuál considera usted también desde todo el tema del trabajo y la labor que usted realiza que es el fin de poder reducir en Colombia de forma gradual la jornada laboral? Bueno, yo pienso que lo que se busca con esta normativa es que Colombia se ajuste a una tendencia internacional. Hoy la mayoría de países del mundo, los países desarrollados, pues entraron en la dinámica de reducir la jornada de trabajo en consideración a varios aspectos. El más importante definitivamente de garantizarle a los trabajadores una mayor disponibilidad de tiempo para su ocio o para compartir con su familia. De alguna manera esa posibilidad de tener más espacio de ocio o de tiempo compartido con la familia digamos que redunda en un bienestar social y familiar del trabajador que de alguna manera también se va a ver reflejado en los índices de productividad de los trabajadores en las empresas. También hay estudios ya que tienen medida esta situación que la reducción de la jornada de trabajo un trabajador que llega a la empresa con mejor disposición, con más energía, en un estado de bienestar social, digámoslo así, familiar con toda seguridad va a ser un mejor trabajador para la empresa. Usted lo mencionaba ahorita y la jornada laboral entonces de Colombia ha sido de 48 horas. A partir de la expedición de esta normativa se da un año para que las empresas empiecen a programarse y empezar a hacerlo de una forma paulatina. ¿Por qué se da también de esa forma paulatina y no de inmediato? Porque finalmente es también algo que se va dilatando en el tiempo. ¿Cuál es ese objetivo según también las capacitaciones y la normativa que ustedes conocen a profundidad? Yo creo que lo que se busca con que la implementación de la norma sea gradual es también porque digamos en términos económicos para la empresa eso puede generar un impacto en sus costos. Digamos que cuando la ley establece que se reduce la jornada de trabajo pero no se reducen los salarios del trabajador de alguna manera el costo del trabajador va a ser mayor. Porque a menor tiempo la producción o la productividad no va a ser igual. Exactamente. Digámoslo hoy. Hoy para que tomemos el salario mínimo. Con el salario mínimo de este año hasta antes de entrar en vigencia la... La normativa. No, en vigencia no. La ley entró en vigencia desde el 2021. Ya miramos esa situación. Desde que empieza a implementarse la ley, el primer semestre una hora de un trabajador de salario mínimo con la jornada de 48 horas semanales tiene un costo de 4.800 y algo. Ahora con la jornada de trabajo de 47 horas semanales. ¿Por qué? Empieza con la reducción de una hora semanal. Entonces hoy estamos en 47 horas. Esa hora de trabajo ya vale 5.800 y algo. Ciento y pico de pesos más una sola hora a la semana. Entonces de todas maneras la implementación sí genera unos costos para el empleador. En ese sentido podemos entender, mire, la ley entra en vigencia en el 2021. Pero es una ley que de 2021 da dos años como un espacio de socialización de que las empresas entiendan qué es lo que vienen y empiecen a adecuarse a esa nueva situación. Y cuando ya tienen que empezar a implementar también de manera gradual se establece así para ir asumiendo esos costos también para que el empleador no tenga que asumir el costo de lo que implica la ley. Por lo que digo, porque definitivamente si encarece la mano de obra, por decirlo de alguna manera, entonces por eso se establece de una manera gradual para que se puedan asumir esos costos. Los que lo tengan que hacer así. Porque la ley también establece que si el empleador se quiere acoger de manera anticipada a la jornada de 42 horas, perfectamente lo puede hacer. Precisamente iba a preguntar eso. Hay empresas que pueden tener la capacidad dentro de la proyección también, dentro de la productividad y pues precisamente su objeto de trabajo que pueden acomodarse fácilmente a este tipo de horarios. Ahorita fuera de cámaras hablábamos que hay actividades que no ameritan un tiempo tan extendido de pronto como en oficina o en campo para elaborar pues como los quehaceres. Hay empresas que pueden llegar a las 42 horas desde ya y que pudieron haberlo hecho desde que comenzó el año. Sí, perfectamente. Desde el mismo 16 de julio del año pasado. Exactamente, exactamente. De alguna manera es así y seguramente ya habría empresas que tienen establecidas jornadas más cortas que la máxima legal que es la de 48 horas semanales que es la que se está modificando. Y seguramente sí habrá empresas que no lo hacían antes pero que probablemente tenían condiciones objetivas para hacerlo y que seguramente lo harán, redundando, como le decía, siempre en beneficio del mejor bienestar de los trabajadores. Pero la implementación paulatina, gradual, como dice la norma, pues tiene que ver más con esas empresas que, digamos, tienen menos capacidad financiera para implementar la norma. Entonces, por eso se establece este periodo, digámoslo, un poco extenso de tiempo para que simplemente mire que inicialmente la reducción de las tres primeras horas se da cada año. Este año empieza con una hora, una reducción hasta 47 horas. En el término de un año sería una hora más a 46, un año más a 45 y ya posteriormente dos horas al año hasta llegar a la jornada de 42 horas semanales que es la que establece la norma. Eugenio, si en este momento hay alguna empresa donde no se ha presentado la reducción a 47 horas, ¿qué pasaría? Pues se me ocurre que es la norma la que establece que esa es la jornada máxima legal a partir del 16 de julio, parece que es de este año que entró vigencia. Si yo no estoy implementando la normativa, ¿qué está significando eso? Que yo estoy diciéndole a ese trabajador que me está trabajando horas extras. Entonces, si yo me quedo en la jornada de 48 horas... ¿Podría el trabajador, el empleado, no sé, demandar por explotación laboral? A ver, si encontramos entonces una empresa que no implementa la medida, que no reduce esa hora de trabajo a la semana y sigue con sus 48 horas semanales, pues conforme como las disposiciones legales establecen que es el trabajo suplementario de horas extras que establece que es todo trabajo que exceda la jornada máxima legal. Y es la ley la que está diciendo que hoy la jornada máxima legal es de 47 horas semanales. Entonces, si yo al trabajador no le reduje esa hora de trabajo a la semana, ¿qué está pasando? De hecho, ¿qué está pasando? Que ese trabajador para mí está generando un trabajo suplementario de una hora a la semana. Entonces, yo esa hora adicional debería pagársela como recargo de una hora extra. Si no se paga, ¿qué podría hacer el empleado? Digamos que es muy probable que lo que esté pasando es que como a veces no todo el mundo se entera de los cambios legislativos. De la actualización normativa. Entonces, para cualquier trabajador, seguir trabajando una jornada de 8 horas semanales y seguir recibiendo el mismo salario, en principio entenderá que no ha pasado nada. Se vuelve parte del paisaje porque una hora no es tanta la diferencia. Exactamente, pero eso no exonera en que en cualquier momento ese trabajador de pronto caiga en la cuenta de lo que está pasando y diga, ah, venga, es que entonces esto viene pagando, perfectamente podría reclamar entonces el reconocimiento de esa hora extra que venía trabajando. Y si se da cuenta, dos, tres meses después, ¿puede exigir el pago de ese tiempo? Sí, yo pienso que sí, porque todos los derechos tienen un término de prescripción de tres años si hasta tres años tendría yo, si también sea el presupuesto para que se genere la hora extra que también es muy importante y es que el empleador ordene o autorice el trabajo. Y podría asumirse que si el empleador no le reduce la jornada de trabajo a este trabajador a 47 horas y lo dejan trabajando las 48 horas semanales, pues de fondo lo que está haciendo es dándole la orden, autorizándolo a que trabaje esa hora adicional. Ok, don Eugenio, ¿cuántas horas complementarias puede hacer un empleado? ¿Cuál es el tope de horas complementarias durante la semana? De trabajo suplementario, pues de horas extras. Trabajo suplementario, exacto, horas extras. Sí, la ley establece hasta un máximo de 12 horas de trabajo suplementario, o sea, 12 horas más de la jornada ordinaria. ¿De semanales o de 12 horas semanales? Sí, semanales, 12 horas hasta un máximo. ¿Esto no lo cambió la normativa con la actualización? No, eso no lo cambia la normativa, simplemente cambia lo que tiene que ver con la jornada máxima legal. Ok, vamos a dentro del artículo segundo, que habla precisamente de la duración de la jornada laboral, hay un numeral, el 1, donde habla que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 pueden trabajar en jornada diurna de 6 horas diarias y 30 horas a la semana hasta las 6 de la tarde. ¿Esto es algo nuevo o ya también estaba considerado en la anterior norma? Bueno, a ver, la última regulación que se hace sobre la jornada para menores de edad está en la ley de infancia y adolescencia. Ok. No recuerdo el número ahora, que ahí se establece. Ok. Cuando entonces establece la norma, la edad mínima de admisión al trabajo, que es a partir de 15 años. Y entonces establece para menores de edad, pero eso es una consideración que viene desde la ley del Código de Infancia y Adolescencia. Código de Infancia, sí. Eso. Entonces que establece jornada de trabajo para adolescentes, entre 15, que es la ley de admisión al trabajo, entre 15 y 17, o mayores de 17 a 18. Que los días de 17, entre 17 y 18 pueden trabajar 8 horas diarias, o 40 máximas semanales. A la semana. Entonces también hay hasta las 8 de la noche. Sí, pero eso no varía. Eso no variaría porque... Dentro de las variaciones, ¿qué podemos mencionar aparte de la reducción paulatina de las horas laborales semanales? Bueno, aquí se tocan unos temas porque de alguna manera esta norma casi que regula un objeto similar a lo que se llama... ¿Cómo se llama la ley de... se me va el nombre del día de la familia? Ok, yo la tengo por acá. Dame un segundo. ¿Cómo se denomina esta ley de la familia? Se me va el nombre, qué pena con la audiencia, pero... No, por medio de la cual se modifica la ley complementaria, sus disposiciones, y dentro del parágrafo como tal, del artículo 5a, el parágrafo habla... Pero la ley como tal es la ley 1875 del 2017, por medio de la cual se modifica la ley 1361 del 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de las familias que se dictan otras disposiciones. Sí, bueno, listo. Entonces es esta ley del 2009 que es una ley de protección a la familia. Dentro de esa ley se establecen algunas normas que afectan, que... ¿Beneficien? Sí, que benefician, que regulan las relaciones de trabajo. Y que posibilitan que el empleador piense en ese tiempo de calidad con las familias. O sea, es una norma que establece una regulación integral de protección a la familia en varios ámbitos. Que da flexibilidad en las jornadas laborales. Exactamente, y entonces toca el ámbito laboral también. Bien, eso establece que entonces se deben estipular, las empresas deben estipular unos espacios, establece dos jornadas de integración familiar en el año. Una cada semestre que deben de implementar las empresas. Entonces esta normativa de protección a la familia que también toca en algún aspecto relaciones de trabajo. Le está diciendo a los empleadores que ellos deben implementar un programa que beneficie la integración familiar. Y lo hace indicándole que lo puede hacer coordinando con las cajas de compensación familiar a las cuales está afiliado la empresa. Programe unas actividades de integración familiar. Y el empleador entonces propicie el tiempo para que se puedan hacer esas actividades. Que si no se pudieran hacer esas actividades con la caja de compensación familiar. Entonces el empleador pudiera también programar el mismo ese tipo de actividades. Y en última instancia, si ni de una manera ni de la otra pudiera hacerse facilitar el empleado un tiempo ya de manera individual al trabajador para hacerlo. O sea que esta actualización en la normativa exonera a los empleadores de facilitar o disponer el día de la familia semestral. Exactamente. Porque si el propósito de la ley de la familia era que facilitar unos espacios para que el trabajador pueda obtener una integración de la familia. Y le está diciendo que debe propiciar dos espacios en cada semestre del año. Una jornada. Pero si esta ley, digamos, de fondo apunta un poco a lo mismo y a reducción de la jornada de trabajo para que el trabajador pueda compartir más tiempo con su familia. Tener más tiempo de ocio. Entonces lo que establece la ley es que en la medida en que la empresa se acoja a la ley de reducción de la jornada de trabajo. Pues queda exonerado de implementarla. Así sea la reducción solamente de una hora, por ejemplo, este año. Pues como está redactado la normativa, yo lo entendería así. Habla simplemente cuando se implemente la ley. Y hay que entender que la ley se está implementando cuando hace la reducción. Si ya entró en vigencia, es decir, ya estamos en el segundo semestre del año. Pero hay empresas que no cumplieron con ese día del primer semestre. ¿Los empleados pueden reclamarlo o ya el tema? A ver, ¿cómo? Ya estamos en segundo semestre del 2022, 23, perdón. Ya se dio el tema de la reducción. Ya empezó esta vigencia. Pero en el primer semestre del año no se reconoció el día de la familia. ¿El empleado puede solicitar al empleador este día o ya? Yo pienso que sí, en la medida en que las normas reconocen un derecho, unos derechos en favor del trabajador. Y entendemos que cuando la normativa de la ley de la familia le dice al empleador que debe programar una actividad, que está reconociéndole, pues le está señalando al empleador una obligación, que es o programar la integración con la caja de compensación o programarla a él o en su defecto concederle. Cuando le está imponiendo entonces esa obligación al empleador, podemos decir que correlativamente está creando el derecho para el trabajador. Pero creado en la ley y no reconocido en el tiempo, yo diría que sí podría reclamarlo. Pero si la empresa empezó desde el primero de enero de este año con la reducción de la hora, ahí no aplica. Pues yo diría, yo creería que podría, pues que le quedaría muy difícil a un trabajador reclamar ese derecho si antes inclusive que la ley le dijera al empleador que tendría que implementar la medida, lo hizo. Perfecto. ¿Algún otro ajuste, don Eugenio, que se deba puntualizar dentro de esta normativa? Pues que sería, no, un llamado, pues, porque a los empleadores, pues, a la implementación de la medida, que a veces este tipo de normas, pues, se soslayan, la gente no quiere. Y también a los trabajadores para que estableciendo, pues, mecanismos de diálogo con sus empleadores, pues, empiecen a socializar la normativa y a entender. ¿A través de qué medio o número de teléfono el empleador o el empleado puede comunicarse con la oficina de trabajo? Ah, bueno, digamos, con el Ministerio de Trabajo en la línea nacional 601-377-9999 y extensión para la inspección de trabajo de Andes 601-01. Ahí está, entonces, esta información, don Eugenio. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a usted, Alejandro, por la invitación y aquí siempre dispuesto para lo que el canal requiera y que sea útil para la comunidad. Gracias de nuevo, televidentes. A ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio. Hoy nos pusimos al día con la ley que, pues, actualiza las formadas laborales en Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!